Señoras y señores, vamos a bailar Y esto es Cumbia Y esto es la luz en acción Mira como bailan, mira como gozan Las chicas se alocan cuando suena el tambor La rueda ya se formó y todos quieren bailar Con cerveza o licor, esta cumbia loca Y esto es la luz en acción Uy, huy mira Y las rovinas rosa Como Bosa Y Producciones APA 300 de noche Por amores Que suenen los metales Uy, uy, uy Mira como bailan Mira como gozan Las chicas se alogan Cuando suena el tambor La rueda ya se formó Y todos quieren bailar Con cerveza o licor Esta cumbia loca Y todos quieren bailar cioè Y todos quieren bailar Y todos quieren bailar Y todos quieren bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! Y hasta el asunto del norte ¡Hagan rey casa! ¡Ja, ja, ja! Y eso lo baila en el Papanta, Veracruz, señores! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Uh! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene la mesa y viene y cola ¡Ese! ¡Uuu! ¡Ay! ¿Y cómo hace la vaca Lola? ¡Uuu! 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 Quiero que la vaca Lola, mamá Te acaricen con la cola Pero si la ves en celo moral Mejor no la dejes sola Quiero que la vaca Lola, mamá Te acaricen con la cola Pero si la ves en celo moral Mejor no la dejes sola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene la mesa y viene y cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene la mesa y viene y cola ¡Ese! ¡Uuu! ¡Ahí está el sabor, señoras y señores! ¡Vamos a bailar, qué bonita volviendo! El ritmo directamente de Rosocorco Hidalgo de Veracruz La vaca Lola, dice ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y viene y cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y viene y cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y viene y cola ¡Ese! ¡Uuu! La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y viene y cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y viene y cola ¡Ese! ¡Uuu! Desde la trinchera La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Tú, la que tanto querido Me has convencionado No puedo creerlo Te hayas olvidado De aquellos momentos Te juramos amor Tú, la reina de mi vida No volverás Yo te amo Tú, la reina de mi vida No volverás Yo te amo Escucha, pero qué sabor A cumbia Hoy, hoy nada más Mira, ahora finco Nuestro cuerpo Turo por la luz Ay, pero cómo lo gozan Cumbia de cumbia Hoy Tú te vas de mi lado, no sabes que gran daño Que me has nunca usado por causa de tu amor Tú la reina de mi vida, no volverás Yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás Yo te amo Tú la que tanto querías y me has asicionado No puedo creer que hayas olvidado de aquellos momentos que juramos amor Tú la reina de mi vida, no volverás Yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás Yo te amo Producción de Zapa Robosa Grupo La Luz Y Llego la Mía Y Llego la Mía Y Llego la Mía Y Llego la Mía Y Llego la Mápara Roberto Mora Y Llego la Mía Promociones Y Llego la Mía Y Llego la Mía Sonidero pa' que gozas con bien Sonidero pa' que bailes con bien Sonidero pa' que bailes conmigo con la rumba Sonidero pa' que gozas con bien Y Llego la Mía Y esto se va con juega Y toda la rechazo Y después que me lo des Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con la pared de tomar Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guillo 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 Para Lucía García Para ti Cati El violónico Dos años Dos años Sonidero pa' que goces cumpián Sonidero pa' que bailes cumpián Sonidero pa' que bailes cumpián Junto conmigo en Arumbán Sonidero pa' que goces cumpián Guarapena, ¿dónde vas? Guarapena, ¿dónde vas? Guarapena, ¿dónde vas? Guarapena, ¿dónde vas? Producciones Amores, amores Recura de Junquilla Guarapena Guarapena, ¿dónde vas? Morón, ¿dónde vas? En Santiago nos hablan Se ve como la dos Lidero, señores Producciones Guiné 200 Y en Producciones Amores, de San Dot Guarapena, whofar Guada, acho Horaco,肖 Guarapena, ¿dónde vas? Somos vagos y gay, 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 son hideros y gay, gay, gay Somos vagos y gay, 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 son hideros y gay, gay, gay Justa la parranda, el baile y el alcohol Justa conquistar mujeres de amor Somos vagos y gay, 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 son hideros y gay, gay, gay Somos vagos y gay, 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 son hideros y gay, gay, gay Somos vagos, sonideros Somos vagos, cumbiaperos Tenemos nuestra banda, sonidera de a montón Nos gusta conquistar, chiquillas de a montón Somos vagos, sonideros Somos vagos, y bien chederos Somos vagos, sonideros Sonideros Somos vagos, cumbiaperos Tenemos nuestra banda, sonidera de a montón Nos gusta conquistar, chiquillas de a montón Somos vagos, sonideros Somos vagos, cumbiaperos Y quei, quei, quei Y quei, 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 quei Quei, 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 quei Moritos mentirosos no me mire, tu mirada tierna me enloquece Y es que a tu mirar se parece, al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos, miran, miran tan bonito Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Mienten, mienten tus ojitos, miran, miran tan bonito Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Oye, pero que ojitos tan preciosos, que lastima que sean nativosos corazón Pero tú mentiras esta noche, oscuridad llena de reproche Ojitos mentirosos no me mire, tu mirada tierna me enloquece Mienten, mienten tus ojitos, miran, miran tan bonito Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Mienten, mienten tus ojitos, miran, miran tan bonito Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Mienten, mienten tus ojitos, miran tan bonito Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Pero tus mentiras esta noche, oscuridad llena de reproches Poquitos mentirosos no me mires, tu mirada tierna me enloquece Mira, mira tan bonito, y mi corazón se hace pedacito 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 Y la cumbia suave, esta noche se baila sabrosito Como suena Y mi corazón se hace pedacito Y la cumbia suave, esta noche se hace pedacito Y es de sabor señores y señores, cuando están bailando, esto se llama y se Y la cumbia suave, esta noche se hace pedacito Y la cumbia suave, esta noche se hace pedacito Y la cumbia suave, esta noche se hace pedacito Y la cumbia suave, esta noche se hace pedacito Gracias.